Música Traje chistes No son muy buenos Pero me pagan Mami En el colegio me dicen chapulín colorado Esos son unos idiotas Los sospeché desde un principio Un vaquero malo Entra así a una taberna Y abre la puerta Se para en la barra así ¿Cuánto vale una botella de whisky? 500 mil pesos Órale ¿Y cuánto vale una botella de tequila? 800 mil dólares ¿Y cuánto vale una botella de vino? 300 mil dólares Deme 5 helados de ron con pasta Es una blanda Es una plata Tranquilo, tranquilo Tengo más, tengo más Mami Mami ¿Para qué es ese cajón grande que dice África? Cállese y métase Es una señora que estaba así preocupada en la casa Estaba llorando Y de pronto la empleada dice ¿Qué le pasa patrón? Yo creo que mi marido está saliendo con la secretaria Ah, usted lo dice es portarme celos Un señor que llamó al CAE Al policía Un señor Digo ¿Aló? ¿Policía? Sí, porque es el CAE ¿Aló? ¿Policía? Mira, lo que pasa es que yo llamé ayer Porque a mi esposa la secuestraron Ah, sí, claro Y la encontró No, ya no quiero que la busquen Ya lo pensé mejor Ay, pobrecito Bueno Un man que llamó al CISBEN Al servicio de urgencias de CISBEN Y en tres días después Entonces me va marcando Doctor Lo que pasa es que tengo gota en la rodilla Y agua en las Otra vez Retomamos el chiste Doctor Lo que pasa es que tengo gota en la rodilla Y agua en los riñones Ya le llamo un floreo No lo dije bien No lo dije bien Los dientes Malditos dientes Un man que estaba muerto Un man que estaba muerto ahí Y entonces estaba la novia así al lado Y le dice a mi policía ¿Qué pasó? Y dice ¿Murió por un golpe de calor? Ya, tranquila Baje la plancha Baje la plancha Ay, pobrecita Esto es cruel Este es Este es un chiste muy cruel No quiero que se rían O sea Un señor de la calle Así, indigente Llevaba porque tenía mucha hambre Entonces llegó ahí Golpeando una casa Pam, pam Y abrió una señora así Toda estirada, toda bonita A la orden Y el señor Señora Por favor Llevo cinco días sin comer Me voy a morir ¿Tiene algo de comer? Claro que sí ¿Le gusta el calentado? Sí Sí, venga mañana Sí, venga mañana Ay, no, no Muchacho 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 Un señor Un señor que llegó a un banco Y estaba el cajero ahí Le dice Señor, gracias Aquí hacen préstamos familiares Sí, como no ¿Me presta su hermana? Le voy a hacer una consignación Tengo más Tengo más El papá que le dice al hijo ¿No? Al hijo del colegio Le dice Mijo Si usted sigue viendo tanto cine Triple X Va a quedar ciego Y dice Papi, estoy acá en el sofá El último El man El man que le dice a una muchacha así bonita Nalgona O sea Así Santanderiana Y el man le dice Linda ¿Tienes algo pegado en la cola? Y dice Ay, ¿verdad que? Mi mirada Y el último Este es de Otro indigente Otro, otro Porque el del calentado Se había muerto Pero este ya no Alboricito Y dice Señor Me hace un favor Y me regala 50 mil pesos Para un cigarrillo Y dice Uy, pero 50 mil pesos Para un cigarrillo No es tan caro Ay, ¿qué quiere que fumen? Ayunas Nos vemos Nos vemos Acá Amigas Por un saludo Acá Acá Más Arriba Gracias por ver el video